El Ayuntamiento de Toreno ha sido el último en sumarse al proyecto de la Fundación Cultura Minera. Su alcalde, Laureano González, manifestó en la celebración de la Castañera Mayor de Santa Marina del Sil, que con ello se busca proteger y poner en valor el patrimonio minero que tiene el municipio. Creemos que es algo muy importante, no podemos olvidar nuestro pasado, y lo que está claro es que habrá que luchar todavía por mantener ciertos vestigios de esa cultura, y por eso nos abriamos, porque todos juntos entendremos que lucharemos mejor y tendremos más capacidad de negociación y de atraer cosas a la zona. Una de las primeras acciones que se ha llevado a cabo ha sido la creación de la ruta circular Andaminas, de 15 kilómetros. Que recorre en una zona de Toreno las principales minas, que concretamente eran todas prácticamente de la minera, pero de alguna empresa más, pero prácticamente el 60 o 70% de las minas que había, las hemos recorrido con una senda minera que es muy bonita y recomiendo a todos que la visiten. El recorrido pasa por lugares emblemáticos como las lagunas de Largada y la Encantada, la cascada a Zancajones, las minas de la Melendrera y Josefa, una escombrera de la mina Amalia y un mirador entre otros puntos de interés. Además, el ayuntamiento ha preparado una ruta en Libran desde la captación de agua que contará con el columpio más grande de la zona.